La semana pasada les traje las 32 opciones de desarrolladores más increíbles para cualquier teléfono Android que por cierto, video que les gustó muchísimo, pero aparte de haberles gustado muchísimo varios en los comentarios dejaron de que si habían algunas opciones que fueran directamente dedicadas al rendimiento de nuestro teléfono para así mejorar el desempeño o simplemente mejorarlo ya sea dentro de los videojuegos o cuando estemos navegando por nuestro dispositivo principalmente para teléfonos de gama baja o dispositivos de gama media o teléfonos que a día de hoy les cuesta un poquito moverse, mover algunas aplicaciones pues claro que esto es posible, así que en este video te voy a enseñar cuáles son las 6 opciones de desarrolladores que sí o sí incrementan el rendimiento de nuestro teléfono optimizándolo para mejorar su desempeño ya sea dentro de una aplicación, navegando por el sistema compártelo con tus amigos y también recuerda suscribirte y darle un like o simplemente dejar algo en los comentarios ahora sí, sin nada más que decir, vamos con estas opciones de desarrolladores que son increíbles y que sí o sí mejoran el rendimiento de nuestro teléfono y para ingresar a estas opciones obviamente tenemos que ir a los ajustes de desarrollador una vez que estemos dentro de los ajustes de desarrollador vamos a buscar la primera opción que nos va a ayudar muchísimo al rendimiento de nuestro teléfono esta la vas a encontrar casi de las últimas opciones así que te recomiendo que vayas de abajo hacia arriba una vez que estés en la última opción de abajo ahora sí vas a comenzar a subir hasta encontrar la opción que se llama suspender la ejecución de app almacenadas en el caché esta opción no solamente es increíble sino que es una de las mejores las cuales podemos activar en nuestro teléfono principalmente lo que hace es que nuestro teléfono deje de darle prioridad a aplicaciones que se encuentran en segundo plano y siempre darle la máxima capacidad y la máxima prioridad a aplicaciones que se estén ejecutando de primera o sea aplicaciones que siempre estén en el primer plano en pocas palabras la aplicación que siempre esté abierta así que lo que va a hacer esta opción es simplemente darle la máxima prioridad siempre a la aplicación que esté ejecutada en ese momento y para que esto sea posible pues tienes que darle en habilitar al momento de darle en habilitar pues tu teléfono te va a decir que necesita reiniciarse dale con confianza se va a reiniciar para que ahora sí todo este funcionamiento cambie por completo y le des siempre la máxima prioridad a la aplicación que se está ejecutando por ejemplo en ese momento y ya que cambiaste esta opción pues obviamente tu teléfono se reinició vas a tener que volver a ingresar a las opciones de desarrolladores y ya que estás de nuevo con nosotros ahora sí vas a tener que ir de nuevo a las últimas opciones y ahora sí vas a comenzar a subir de nuevo hasta encontrar la opción que diga borrar actividades esta opción ya la he mencionado anteriormente en el top de las opciones que hicimos y es que funcionó tan bien que no puedo dejar de recomendarla en este video porque no solamente funciona muy bien sino que realmente hace su trabajo y es que lo que hace esta opción es principalmente ayudar a la opción anterior y es darle la máxima prioridad a la aplicación que se está ejecutando en ese momento por ejemplo la RAM digamos que de aquí en adelante como la CPU y la GPU siempre van a considerar como la aplicación más importante la que se esté ejecutando en ese momento o sea esto quiere decir de que por ejemplo cada vez que te ingreses a Facebook, a Instagram tu teléfono le va a dar la máxima prioridad a esta aplicación y esta opción solamente recomiendo activarla si es que tienes realmente un teléfono de gama baja o un teléfono con un bajo rendimiento si tienes un teléfono como un gama alta o un teléfono con un buen procesador pues simplemente no te recomiendo activarla ya que es una opción que está principalmente orientada para teléfonos de bajo rendimiento ya que la multitarea empezará a funcionar un poquito diferente y siempre le dará más prioridad a esa aplicación que estés ejecutando en ese mismo momento así que piénsalo bien antes de activarlo si es que tienes un teléfono de gama alta te recomiendo no activarlo simplemente dejarlo tal cual como está pero si tienes un teléfono con mucho lag o un teléfono de gama baja créeme que te va a cambiar por completo la vida esta opción y ahora si ya habiendo mencionado esta opción vamos a ir con la tercera que en realidad es una opción bastante conocida la cual realmente funciona y por eso pues también he decidido meterla pues simplemente en este top y aquí lo que vamos a tener que hacer es simplemente bajar un poquito porque está abajo de borrar actividades se llama límite de procesos en segundo plano recuerden que el tema del proceso en segundo plano es muy importante para poder mejorar el rendimiento en cualquier teléfono móvil ya que entre más aplicaciones en segundo plano tenga un teléfono pues obviamente el teléfono más lento irá ya que tiene que mover más aplicaciones así que aquí como Machimo te recomiendo tener dos a tres aplicaciones simplemente aquí puedes escoger sin procesos en segundo plano Machimo 1, Machimo 2 te recomiendo como Machimo la opción 2 recuerda de nuevo este video lo estamos haciendo para teléfonos de gama baja y teléfonos de gama media que tengan un rendimiento un poquito ajustado recuerda si tienes un teléfono de gama alta creo que no es necesario que hagas todo esto que estamos haciendo aquí disculpa que lo repita tanto pero es que simplemente es la verdad y ya una vez habiendo escogido la opción que más en esta ocasión nos ayuda a mejorar el rendimiento de nuestro teléfono vamos a ver así con la cuarta opción y esta la vamos a encontrar un poquito más abajo y esta opción se llama animaciones de retroceso predictivas esta opción yo la he recomendado muchísimo activar para personas que obviamente tengan un teléfono con un rendimiento más que aceptable porque es bastante chulo tener esta opción activa por ejemplo si tú le das un poquito hacia atrás te muestra lo que vas a ver atrás antes de retroceder por eso te digo que es una opción bastante interesante y ya sea si es que esta opción por ejemplo está activa en tu teléfono de gama baja o de gama media pues lo mejor es que la desactives ya que de esta manera pues vas a hacer que tu teléfono no gaste recursos en este tipo de animaciones porque de verdad es una animación bastante exigente así que simplemente desactívala si es que la tenías activa en tu teléfono de gama media y de gama baja ahora si tienes un gama alta y me vas a preguntar oye la mantengo activa si es que tengo un teléfono de gama alta o un procesador bastante potente manténla activa porque obviamente pues a ti no te va a perjudicar al que va a perjudicar es alguien que tenga un teléfono con un procesador más o menos un poco deficiente y ahora ya pasando con la última opción esta es una opción la cual no muchos usuarios toman en cuenta pero es muy pero muy importante eso sí está fuera de las opciones de desarrolladores para encontrarla lo único que tienes que hacer es retroceder, retroceder e ir donde diga batería una vez que estés dentro donde diga batería vas a ir donde diga batería adaptable aquí te vas a encontrar con esta opción y lo que va a hacer esta opción por ejemplo es identificar el consumo de recursos de cada aplicación de esta manera esta opción siempre va a estar limitando alguna aplicación si es que por ejemplo está consumiendo más recursos de lo necesario por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram y estas apps que siempre se están ejecutando en segundo plano así que es importante que si esta opción no está activa en tu teléfono la actives y verás que no solamente te va a ayudar a mejorar el rendimiento, el desempeño del teléfono sino que también te va a ayudar a mejorar el tema de la autonomía en tu dispositivo y ojo yo sé que a día de hoy muchos teléfonos cuentan con esta opción así que simplemente si la ves te recomiendo que la actives así que nada chicos, estas son las opciones de desarrolladores que no solamente ayudan muchísimo al rendimiento de nuestro teléfono sino que realmente afectan positivamente para que nuestro teléfono vaya de la mejor manera pero repito, estas son ya métodos bastante drásticos principalmente para teléfonos digamos de bajo rendimiento si es que quieres mejorar el rendimiento dentro de los videojuegos pero tienes un teléfono de gama baja o de gama media estas son las opciones que realmente si afectan positivamente para tener ya sea un mayor desempeño y mejorar en general el desempeño de nuestro teléfono incluso cuando estemos navegando por alguna red social o por internet por ejemplo así que nada, espero que este video les haya gustado recuerden compartirlo obviamente si es que les gustó y si es que hicieron todos estos pasos pásense después por el canal para que dejen un comentario si es que realmente les funcionó ahora sí, sin nada más que decir me despido adiós